El IBEX 35 ha cerrado prácticamente plano este martes y no logra recuperar los 9.200 puntos en una jornada en la que el selectivo español se ha visto lastrado por el sector bancario y no ha logrado seguir la estela de subidas de los mercados europeos a pesar del impulso que ha dado al selectivo la fuerte subida de Inditex que consigue recuperar casi todo lo perdido en la jornada de ayer. Entre los valores más alcistas de la sesión destaca Grifols con una subida de casi el 2,5% como decíamos Inditex y Ferrovial que ha subido en torno al 2%. En cuanto a los valores más bajistas de la sesión encontramos a Sabadell que ha caído un 3% después de un informe negativo por parte de Bank of America y la han seguido IAG y Mafre con caídas del 1,6% en el sector bancario, caídas también en valores como Santander y BBVA superiores al 1%. En cuanto al plano internacional subida ya decíamos en los mercados europeos y también en Wall Street donde las vistas asimiladas están puestas hoy en Apple después del evento en el que presentó ayer su nueva plataforma de streaming y nuevos productos y que le están valiendo hoy una subida de más de un punto. En cuanto a su principal competidor uno de sus principales competidores Samsung hoy ha emitido un profit warning. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamania.com Gracias por ver el video.